... Tiene el uso de la voz la senadora Beatriz Zavala Peniche del PAN para presentar punto de acuerdo en torno al proceso electoral del Estado de Yucatán. Gracias, señora presidenta. Tanto en distintas leyes electorales como en modificaciones a la Ley de Desarrollo Social que anteriormente se ha planteado. Y estos resolutivos que hacen esta petición, esta propuesta al Congreso, pues tienen relación con las distintas irregularidades que a juicio de algunos legisladores se vinieron presentando en esta tribuna en relación al proceso electoral en algunos estados de la República. Yucatán, otros legisladores lo plantearon para otros estados, se analizó el caso del Estado de México. Y bueno, comentar que a lo ya expuesto en esta tribuna en cuanto a estas irregularidades, pues se sumaron otras. Vale la pena destacar que el mismo día de la jornada electoral se presentaron algunas prácticas que se consideraban prácticas ya no ejercidas, que atentan contra el libre ejercicio democrático, de la decisión de ejercer un voto libre e independiente. Y otras situaciones que, si bien no son ilegales, nos parecen inequitativas, como por ejemplo la aplicación de programas sociales en las entidades federativas, pues hasta el mismo día o el día anterior al proceso electoral de ejercicio del voto. Yo dejo aquí en la tribuna el punto de acuerdo completo. Están enlistadas algunas de las, como dije, irregularidades, ilegalidades, inequidades que antes se han presentado en la tribuna, agregan las presentadas anteriormente y sobre todo plantea... Senadora, ¿con qué objeto, señor senador Cleominio Soreda? ¿Acepta la senadora que le formule dos preguntas? Pues no hemos terminado de exponer, pero con mucho gusto en todo momento puede enriquecer la exposición que se está haciendo. Proceda, señor senador. Adelante. En el escaño del senador Cleominio Soreda. En virtud de que escuché en la intervención de la senadora Zavala, que se refiere específicamente al caso de Yucatán, entre otros estados, mencionó otros, pero mencionó Yucatán, mi pregunta es... dos preguntas. La primera es si ella sabe que en la sesión del Consejo General del IFE en Yucatán su partido no presentó ninguna queja. Es decir, en la sesión del Consejo del IFE, los periódicos de Yucatán dieron cuenta de que no se presentó ninguna queja ni se denunció ninguna irregularidad. No sé si ella conoce esa condición. Y la segunda pregunta, que si ella conoce también que los organismos cívicos de Yucatán, que también dieron cuenta los medios de información, señalan que la jornada de Yucatán fue un ejemplo de civilidad y que ellos reconocieron los diversos observadores electorales que no se dieron irregularidades. Esas son mis dos preguntas, señor presidente. Responda, por favor, senadora Zavala. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, en la primera, pues desde luego que se presentaron denuncias, se presentaron con anterioridad y no las ha resuelto el Instituto Federal Electoral. De hecho, el primer resolutivo del punto de acuerdo exhorta al Instituto Federal Electoral a llevar a cabo una vigilancia más precisa y detallada de los comicios, dadas las irregularidades que se presentaron antes. Y se les exhorta también a que resuelvan las denuncias presentadas, que las resuelvan de acuerdo a la legalidad, a la equidad y a la imparcialidad. Y la segunda pregunta, pues la verdad es que no se ha abierto la discusión en el tema, pero pues sí traemos… Hay muchas notas periodísticas que consignaron con fotografías, con datos, con hechos, el día siguiente a la jornada. Precisamente lo hizo un diario al que usted señaló en esta tribuna, en sesiones pasadas, que habla con la verdad. Y ahí está la fotografía del acarreo y no quería exponerlo, pero está escrito en el punto de acuerdo. Y las podemos mostrar, si se abriera discusión, del acarreo de las personas llevando físicamente a la votación, etcétera, son muchas. Pero lo que pedimos es que el punto de acuerdo sea analizado detalladamente con lo que se expone aquí en un caso concreto, en un estado, con lo que se ha expuesto en otros estados de la República, donde se vinieron dando estas irregularidades, inequidades, mencionamos otros estados de la República, y que finalmente pueda haber un resolutivo que contemple estas modificaciones a las leyes, tanto electorales como de desarrollo social, para que no volvamos a encontrarnos en nuestro país con estas situaciones que a todas luces no consolidan y no llevan a un Estado democrático en nuestro país. Yo he terminado el punto de acuerdo. Permítame un segundo, senadora. ¿Con qué objeto, señor senador Cleomini? ¿Formularle una nueva pregunta a la senadora? ¿Acepta usted una nueva pregunta? Pues creo que le hemos respondido puntualmente. Creo que están dadas todas las propuestas y usted está pidiendo un debate que con mucho gusto aceptamos si se dan las condiciones... No, como quiera yo... Perdón, ¿acepta o no la pregunta? No, no se la estoy aceptando, porque me parece que ya tuvo su oportunidad y se le ha respondido puntualmente. Gracias. Yo he concluido. Dejo el punto de acuerdo para ser expuesto en el diario de los debates completamente y pido que sea resuelto a la brevedad posible por la comisión correspondiente. Túrnes a la primera comisión para su análisis y dictamen. Muchas gracias.